Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontráis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cerramos hoy esta fiesta de San Ambrosio como sabéis San Ambrosio es un santo todo atípico de estos santos estamos en el principio de la libertad de la iglesia aunque una libertad muy controlada por el emperador ya no hay las persecuciones directas contra los cristianos pero de tanto en tanto van haciendo de las suyas también los emperadores con aquel obispo que se atreva a llevar la contraria a lo que diga el emperador el caso es que muere el obispo de Milán y hay un lío enorme entre los arrianos estos herejes que lo que hacían era no creer en la humanidad realmente de Cristo ni en la auténtica divinidad era un semidios Cristo una cosa extraña que nunca fue hombre del todo en realidad les iba muy bien a los políticos de la época y a los ricos de la época esta doctrina porque hacía que generaba clases sociales de forma que ellos se identificaban con Cristo y el vulgo era solo hombres podían hacer lo que quisieran el arriano justificaba el poder de los poderosos y la nulidad de los que no eran nada según ellos y recordemos que como decía aquel se fueron a dormir católicos y se despertaron arrianos la mayoría de la gente de la gente de los nobles, de los ricos incluso obispos poderosos pues pasaron a ser arrianos pero algunos no entre ellos el Papa y en Milán cuando muere el obispo pues se encuentran con un problema enorme están divididos los que han de elegir al nuevo obispo de Milán que se hacía eran los obispos que elegían todos los obispos de la zona pero donde la mitad eran arrianos y con el pueblo presente los sacerdotes y el pueblo y no se ponen de acuerdo preveyendo que van a haber líos y líos gordos Ambrosio que en ese momento es el gobernador de la ciudad es un soldado de alto rango y que ejerce de gobernador era de Trebris lo que hoy sería por ahí Alemania y va a vigilar no tanto a controlar a quien se vota o a quien no sino a controlar el orden público este es un catecúmeno o sea había empezado a formarse como cristiano pero todavía no estaba ni bautizado y después de días de discusiones sale aquella al menos la leyenda se lo dice que fue que fue aclamado obispo elegido por aclamación eso es historia si es si ese pequeño detalle del niño o no puede ser historia o leyenda ese niño que harto de los obispos que se pelean entre ellos pelean dialécticamente no llegan a las manos él chillará Ambrosio obispo y todos aplaudirán y dirán si Ambrosio obispo y el gobernador el que vigilaba solo por el orden público pasa a ser obispo lo han de bautizar confirmar dar la primera comunión ordenar de diácono y de sagradote y de obispo todo a la vez el mismo día para poder ser el nuevo obispo y un obispo que no siendo cristiano todavía pues ha de aprender mucho pero fue un grandísimo obispo y realmente se dedicó a estudiar como nadie él aparte de todas las visitas que hacía iba a las diferentes iglesias y visitar tanto a enfermos como a los sacerdotes como a las comunidades de Milán pero él tenía una cosa clara muchas horas de estudio y de oración y con la puerta abierta cualquiera podía ir a hablar con el obispo y tratar los problemas que fuesen y llegar a ese momento que para la iglesia es fundamental en algunas cosas cuando es este Agustín que es llamado por el emperador como funcionario de cara a hacer los discursos del emperador recordemos que el emperador vivía en Milán en esa época y es el emperador el que quiere contratar a alguien que sepa mucho de dialéctica para ir contra Ambrosio Ambrosio es católico los otros son arrianos no les interesa Ambrosio hay que ir contra él contratemos a un alguien que con los mismos discursos estudie como es Ambrosio y lo destruya dialécticamente y de esta forma pierda toda la credibilidad y si hace falta después ya intervendrá el ejército pues bien Ambrosio coge a Agustín acoge a Agustín porque Agustín lo que quiere es acercarse a Ambrosio para conocerlo y destruirlo y acabará convertido del todo a Ambrosio y Ambrosio al final forzará su conversión su bautismo y volverá a África a hacer de monje a Agustín mientras morirá en Roma su madre y Agustín pasará a ser el gran obispo del norte de África el enorme padre de la iglesia de los cuatro grandes doctores de la iglesia nuestra occidental dos son San Ambrosio y San Agustín dos de los grandes grandes de toda la historia por eso Ambrosio es tan importante y en medio del viento nos lo ponen como figura y una figura que puede muy bien encajar en este evangelio venid a mí los que estáis cansados y agobiados yo os aliviaré y aquí entra perfectamente tanto Agustín como Ambrosio pero Ambrosio todavía más hecho obispo sin saber casi nada o poco tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que es el yugo el yugo como sabéis bien en la mentalidad de los rabinos era la enseñanza que se pone del rabino sobre los hombros de aquel que es el estudiante el que aprendiz el que empieza así es la enseñanza de Cristo es la que hemos de poner sobre nuestros hombros sobre nosotros mismos tomad mi yugo y aprended de mí y encontraréis descanso ¿por qué? porque mi yugo es llevadero mi carga ligera en Cristo la enseñanza que Él enseña es llevadera porque la lleva Él con nosotros es una carga ligera porque el peso de la carga lo ha llevado Él ya en la cruz y nos lo hace más fácil no que el vivir sea fácil para mucha gente es complicado y hay líos muy gordos pero en Cristo las cosas se hacen más fáciles porque Él es Él mismo el que nos ayuda a llevar la carga nos alivia del pecado y nos ayuda a llevar esa carga que a veces es difícil pero que con Cristo sólo da que frutos de vida eterna que nos ayuda a la carga que nos ayuda a la carga de la carga